Bienvenidos a Global News Nicaragua en este lunes 22 de junio del 2020. Estas son nuestras noticias. Este jueves 25 de junio se firmarán los estatutos que definen la arquitectura y organización de la coalición nacional. El evento ha creado expectativa porque uno de sus principales precursores, la Alianza Cívica, pidió tiempo para firmarlo y un día después el movimiento campesino se retiró de la Alianza para enfocarse en la unidad en torno a la coalición nacional. Jesús Tefel, del Consejo Político de la UNAP, aseguró que la negativa de la Alianza no acaba con los esfuerzos de unidad. Pues que se tomen el tiempo que ellos necesiten, los demás vamos a firmar igual y cuando ellos estén listos para firmar, que se sumen en la firma y sigan trabajando en esta coalición. O sea, aquí no es que esto se acaba o no se acaba porque la Alianza no firma o firma. La Superintendencia de Bancos autorizó a la banca privada modificar condiciones crediticias temporales por la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia. Esta normativa beneficiará a las personas con tarjetas de crédito, créditos de vehículo, personales, hipotecas, microcréditos, pymes, agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales en todos los sectores de la economía. Dicha medida también tiene restricciones como no aplicarán aquellos créditos otorgados después del 31 de marzo y tampoco beneficiaría a los créditos en los cuales se evidencia desvío de fondos para otras cosas no relacionadas con el propósito del préstamo. El periodo de gracia inicial que otorgan los bancos será de hasta seis meses. La policía de Bluefields inició una jornada de asedio e intimidación en la ciudad. Varios miembros del movimiento costeño autoconvocado, líderes territoriales del partido Yatama, un excarcelado político y una periodista denunciaron que patrullas policiales se apostaron en las afueras de sus viviendas. Para este lunes estaba convocada una protesta social de los familiares de nicaragüenses varados en Altamar y en Isla Caimán. Los manifestantes exigen al gobierno regional que dé respuesta y autorice la repatriación de casi 300 personas. El periodista Carlos Eddy Monterrey denunció a través de los micrófonos de Radio La Costeñísima el asedio policial en su vivienda, mientras él se encontraba dando su comentario en la emisora. La vivienda de George Enrique de Yatama también fue asediada. El hombre documentó el despliegue policial a través de varios videos en vivo en su cuenta de Facebook. El asedio se extendió a las casas de la lideresa criol Nora Newbold y Dolan Muller. También el excarcelado político Jeffrey Harkin denunció que la policía lo asedió en su vivienda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.